Música Bueno gente, acá estamos con un nuevo video con los Displicentes Vamos a hacer el sorteo del mundial La simulación Displicente del mundial Ya que dicen siempre que somos brujos que le acertamos los resultados Que todo lo que le decimos pasa Nosotros le tenemos acá El sorteo antes de tiempo Al pedo que lo miran, porque esto es lo que va a pasar Los bombitos acá Bombos 1, cabeza de serie Bombos 2, 3 y 4 Para ustedes, arranca por allá El tichón Me dijeron que en este mundial hay 33 equipos ¿Hay 33 equipos? Mirá vos Alemania El grupo B El grupo B El grupo B El grupo B El cabeza de serie El grupo C ¡Argentina! 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 El grupo C es el grupo de campeón ¡Claro! La C de campeón Bueno, vamos con el cabeza del grupo El grupo D ¡Noooo! 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 ¡Brasil decide que ese se siente! ¡Noooo! Grupo D Grupo E ¡Belgica ¡Belgica! 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 La revelación del mundial de ese que va a pasar en Bélgica Bueno, Grupo F Entonces De Fonca De Francia ¡Belgica! 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 ¡Francia! Vamos a tocar Argentino-Portugal Bueno, y el último, cabeza del grupo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Cabezas de serie! ¡Cabezas de serie! ¿Cómo puede estar? ¡Awe! 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 ¡Es el que nos salta! ¡No va al mundial! ¡Aiaiaiaiaia! ¡El que nos salta! ¡No va al mundial! ¡Hasta cabeza del serie! No, no va, no va, chilito Polonia Polonia Mira la cabeza de sí Mira la cabeza de sí Bueno, Rusia no lo hicimos porque Rusia es obvio que estaba en el grupo A Que tiene más localidad Es el que más te afana Rusia contra Croacia Robadísimo Contra Rakitic Robadísimo El primer rival de Argentina El primer rival de Argentina Alemania 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 España Alemania Ingrina el grupo de la muerte El primer rival de la selección Argentina Va a ser Un partidazo Toda la gente dice que nos va a tocar Y ganarra Todos dicen que nos va a tocar el grupo del 2002 Y hasta ahora se nos está dando Encabezando el grupo de la muerte Bueno vamos a ver Un partidazo A ver así A ver así A ver así Chile Con mi amigo Falcao Colombia Colombia Lo van a lograr romper la columna Neymar Iraklito Bélgica Suiza Un partidazo Un partidazo Medio accesible Jugamos a los dos en el mundial pasado Francia México ¿Francia contra México? Mirá vos Francia contra México que va fuera del mundial tan rápido Ronaldo va a ser contra Perú Contra los hermanos peruanos Mirá vos, ahí Portugal Perú Llega Herrero La foquita El equipo de Mora Uruguay Uruguay lo tenemos lejos Grupo comprado, a ver que fácil le toca Irak Facilísimo, le toca Túnez Quiero estar en ese grupo Estas todos pagaditos Alemania y España Irlandia Irlandia Pasan los dos Cuidado por ser un Costa Rica Este equipo yo le tengo miedo porque en el mundial pasado decían que quedaba afuera y dejó afuera dos potencias Costa Rica Viene Viene con el negrito Camper Camper Brasil, Colombia, Brasil Irán 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 a Rusia pasa la vergüenza Irán Brasil y Colombia están entrando muy rápido Me voy con las pirámides a Egipto Egipto Un grupo Un grupo bastante fácil para ver si cada uno parece Y... Suecia 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 Iría figurar ahí Es un grupo Es un grupito Portugal Perú 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 Y... Senegal Senegal Va el grupo de... Los peruanos Es un... Es un... Es un equipo Bueno y el último Dinamarca El segundo partido Cerras el grupo Cerras el grupo Cerras el grupo Del local Se cierra con... Serbia Ah, está para entrar Ah, está para entrar El grupo El grupo fácil El grupo GGPC Cierra el grupo... Nigeria El último puesto Argentina El último puesto de Argentina Lo sacamos Pero lo guardamos Lo guardamos para el final Lo guardamos para el final ¿En serio vas a hacer esto? El último equipo de Brasil es... Corea del Sur Que raro que siempre te toque un Corea del Sur Un Corea del Norte Un Japón Que raro que siempre te toque uno de... Flapas o Brasil y Colombia Cierra con otro fácil Un grupo... Marruecos Ah, bueno... No, sabía... Suecia... Un grupo de la muerte también, eh Sí, el grupo... El grupo campeón ¡JAPON! 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 Me gusta ese grupo Es un grupo... Es un grupo... Es un grupo variado A Portugal... A Perú... Y a Senegal Senegal... ¡Panamá! 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 Y me parece que Perú... Yo le tengo un gozap Sí, yo le tengo un gozap Va a llegar lejos La doble P... La doble P... Para mí va a ser en octavo Perú Uruguay Va a ser... Va a ser... ¡Australia! 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 Sinceramente no me acuerdo a quién falta No sé qué nos queda, claro No me acuerdo a quién falta No me acuerdo a quién falta ¡Pero acá tenemos a quién falta! ¿Quién falta? ¿Se puede devolver el grupo de la muerte? Y sí ¡Sí! El último es... El último es... ¡Alaria Saudita! ¡Alaria Saudita! ¡Alaria Saudita! ¡Alaria Saudita! ¡Lucharon mal! ¡Lucharon mal! ¡Lucharon mal! ¡Alaria Saudita! ¡Hay chance! Argentina tiene que pasar Está casi olivado a pasar primero ¡Hay chance! Bueno... Esperando el gol de Messi con la mano Con Inglaterra Para pasar Cruces juega con Croacia Túnez Serbia Grupo B Está Alemania España Islandia Y Nigeria Bueno el grupo C Es... Inglaterra Costa Rica Y Arabia Saudita Me gusta el grupo Me gusta el grupo Me gusta el grupo Si la pegamos No tiene que ir a la muerte Es un grupo que si lo ganás Te da inspiraciones a salir campeón del mundial Salir primero ahí tranqui con Inglaterra Y vos pensás Sale primero Brasil Sale segundo Inglaterra El grupo D es Brasil Colombia Irán Y Corea del Sur Podriamos jugar posiblemente con Colombia Con Colombia Con el estado del final con Colombia Si Podemos jugar con Brasil si salimos segundo Si Opa O si Brasil sale segundo Claro Si Brasil sale segundo Bélgica Suiza Mis amigos de los de Egipto Y los Marruecos Los Marruecos Los Marruecos ¿Cómo te dicen los Marruecos? Marruequianos 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 El grupo F Termina con Francia México Suiza Japón No Suecia Japón Es el grupo Aparte muy variado Muy peleado El grupo El grupo Gesta Mi amigo Cristiano Ronaldo Portugal Perú Senegal Y el último era Panamá Bueno Obviamente ahí pasa Portugal Sí Muy bien Yo lo veo Perú muy fuerte Y Perú segundo Lo veo primero Perú Oh bueno, mucha fe Mucha fe Y en el último Está Supuestamente La cabeza del serie más débil Polonia Este Bueno, pero para mí puede dar Puede dar un poco de acaso No sabemos Después sigue Nuestros hermanos Uruguayos Que la Se la llevan de arriba Que la tienen que Sí, tienen que salir primero Los Uruguayos quieren que este sea el sorteo Sí, sí, sí Estarían festejando Mola está viendo el video Está diciendo Quiero ese grupo Quiero ese grupo Dinamarca Y por último Australia Que se lo enfrentaron Un montón de besos Por repechaje Ya lo conocen A este rival Bueno gente Estamos finalizando el video Esperamos que les haya gustado el video La verdad que para nosotros Estos van a ser los grupos Sí Estaría muy bueno que toquen estos grupos Sí, dieron grupos Pueden predecir en los comentarios Claro Sus grupos O el grupo de Argentina Cuál puede ser Qué les pareció el grupo Gratobar de la Argentina Sí Y cuál de los grupos Les pareció el más picante El grupo El grupo de la muerte Bueno gente No se olviden también Que vamos a hacer un hashtag en Twitter Bueno, lo estamos también haciendo en Instagram Que es Hashtag DisplizalMundial Sí Es para que alguien nos pueda ayudar a Rusia Estaría muy bueno que nos llegara a los cuatro Sería un sueño Tenemos muchos proyectos para ir a Rusia Y bueno, nos encantaría hacer un sueño para los cuatro Y no se olviden Como dijimos en el video pasado Queremos que nos manden preguntas en Twitter Porque vamos a hacer un Deeply Responde Festejando a los 600.000 suscriptores Con el hashtag DisplizalMundial Con el hashtag DisplizalMundial No se olviden Que estamos Vamos a hacer ese gran video Que hace mucho que no hablamos con la gente En Twitter entonces sería Hashtag DisplizalMundial Y la pregunta Y la pregunta También no se olviden Que si llegamos a los 700.000 suscriptores Antes que termine el año Vamos a regalar algo cada uno de nosotros Ya estamos en la recta final Sí Queda un mes Falta muy poquito Falta muy poco Muy poquito No nos faltan mucho ¿Te hubieras pensado que van a regalar? Pues yo todavía no tengo ni idea Yo creo que iba a llegar No tengo ni idea Pero creo que iba Y está difícil Si la gente no se pone las pilas Y no se suscribe Está difícil Así que gente Eso está en manos de ustedes Tienen que suscribirse por favor Dale y también activen la campanita Los ángiles Es importante Y bueno También no se olviden de que Si les gustó el video Denle like Compártanlo O me gusta como Tincho Bueno Denle like O me gusta como dice Tincho Compártanlo Suscríbase Y síganos en todas las redes sociales Que van a estar por acá abajo Porque yo no voy al mundial Por pecho frío Por pecho frío Por pecho frío Dentro este es tu O me gusta funktioniert Tengo una